Muchísimas gracias compañeros en Estudios, iniciando el 2020 y desde el gobierno central ya se ha anunciado la intervención de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Me acompaña Benjamín Vázquez de la CGT. ¿Cómo miran ustedes como Central General de Trabajadores esta intervención a la ENE? Sí, primero, nos sorprende más que todo la intervención de la ENE. La ENE es una empresa que ya se sabe que ha venido con pérdidas desde hace tiempo y que más que todo habría que recuperarla. Lo que sucede es que aquí más que todo lo que se hace para crear una empresa es que se aumentan las tarifas y eso no es así. Yo creo que más bien es buscar un tipo de solución y que no hayan esos tipos de contratos leoninos. Eso ha reventado más que todo la ENE. Y también la gente que trabaja allí, mucha gente que trabaja allí, que son paracallistas políticos y eso afecta lo que es la ENE. Si la comisión va a hacer una buena interventora, va a hacer una buena labor allí, magnífico que se haga porque la ENE es una empresa estatal que siempre ha dado utilidad al Estado. Lamentablemente ahora se ha decaído lo que es la empresa y no es vendiendo los derechos a empresas extranjeras que se va a salir. Porque recordemos que cuando se condiciona una empresa, eso es por un tiempo y ese tiempo a veces no da el resultado que tienen que dar. Y si se contrató una empresa para recuperar las pérdidas, entonces tenía que hacer más que todo eso, no aumentar a las tarifas. ¿Va para el camino de la privatización, Nene? Es que la ENE ya los departamentos han estado privatizados, un montón de departamentos, facturación. La generación es la única que no está privatizada, pero si se le compra la energía eléctrica a los térmicos, a los eólicos, entonces de hecho que son departamentos que estaban privatizados ya desde mucho antes. Mucho antes. Entonces eso no ha levantado lo que es la ENE. La ENE siempre ha seguido con este tipo de problemas. Yo creo que la creó. Cree la comisión, tiene que buscar la manera o forma como hace un buen trabajo, pero que la comisión interventora que llegue allí sea una comisión que llegue a trabajar, como se dice, para sacar adelante lo que es la empresa. ¿Con esta interventora se podrían estar anunciando prácticamente despidos masivos? Es que siempre pasa eso en estas empresas. A veces en nombre de tipos de comisiones lo que hacen es sacar a la gente, la gente que trabaja, la gente que labora. Hay gente que cobra allí, pero que no trabaja. Esa gente tiene que ver más que todo, porque si van a hacer un tipo de trabajo que sea por la vía correcta, entonces tienen que verificar la gente que desempeña un trabajo allí, porque a veces botan los técnicos, la gente que maneja allí y dejan la ENE sin ese tipo de personal. La vez pasada lo mismo se hizo y sacaron un montón de gente que tenía y que prestaba un buen tipo de servicio en la ENE. Entonces creemos que esto tiene que ser muy bien y que tiene que pensar que la ENE tiene que salir adelante, porque la ENE tiene que existir como empresa estatal. Muchísimas gracias. La intervención de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ha sido anunciada por parte del Gobierno de la República. Compañeros, retorno con ustedes a Estudios Principales.